Adelante el diputado Fernández Noroña y después el consejero Jorge Montaño. Sí, esta vez sería muy breve, porque yo creo que sí se va avanzando, por lo menos en parte, en ubicar que hay una casuística diferente, porque si el INE, aunque fuera de manera extemporánea, finalmente lo recibió y emitió un dictamen sobre esos informes, pues los está dando por recibidos y por lo tanto por cumplido el procedimiento. Y como bien aquí se comenta, el problema es los que lo hicieron con tal extemporaneidad que hace imposible la revisión, se hace porque apenas se entregaron ayer o se hace porque los pusieron en ceros. Entonces, me parece, de cualquier manera hay un debate ahí que es muy añejo de la ley, es la ley y no importa la gravedad de lo que está en juego, y quienes tenemos una visión diferente, en mi caso seguramente porque no soy abogado. Pero no me meteré en ella, sólo quise intervenir para hacer este comentario. Yo un adicional, dado que es una sesión pública, hace algunas horas, seguro lo saben, murió Carlos Urzúa. Yo quiero con toda seriedad manifestar mi solidaridad con el Frente Opositor, porque era un colaborador de Berta Xochitl Galper Ruiz, y que ante cualquier duda que haya se investigue lo que quieran, porque nosotros se fue en algún momento un compañero. Entonces, no hay ni habrá nunca una actitud canalla de ninguna manera.